Esta noche nos acompaña Aníbal Fernández para discutir sobre esta y otras cuestiones. Buenas noches, Aníbal. ¿Cómo va? ¿No se la llevan de arriba siempre estos tipos? Siempre. Yo vengo mirando y detenidamente ir leyendo la tarea de Lozano, con quien nunca, o muchas veces, no hemos coincidido en muchas cosas. Y uno veía que me sentía bárbaro con lo que estaba haciendo. Lo sentía, lo pensaba, veía, lo escuchaba como lo planteaba y me parecía que era estupendo. Porque estamos hablando de endeudamiento, de ilícitos, de fraude a los productores, de venta en negro, de subfacturación. Lo que acabas de explicar vos es cierto. Esa es una explicación acabada de lo que se demuestra en cosas de estas características apañados por un gobierno que vino específicamente a tratar de llevarse todo lo que se podía llevar. ¿Vos estás procesado en dos causas o tres? ¿Cuatro? ¿Por qué no hay ningún procesado por lo que hizo el macrismo todavía? Bueno, pero supongo que estamos entrando en un túnel donde comienzan a verse todas las cosas o las mugres que llevaron durante estos cuatro años y que va a tener que ser analizado y juzgado como corresponde. Ya el tema de las escuchas y todo lo que es el espionaje de este señor, ya las cosas están en ocho causas. Y esas ocho causas hay algunos de los jueces o los fiscales que fueron los que colaboraron mucho en eso. Porque cuando nosotros miramos decimos, no, pero son escuchas ilegales. Pero no es piadoso ser solamente expresar que son escuchas ilegales. Es extorsión. Claro. Es intentar montar un sistema. Y además, miren el todo. Es la Agencia Federal de Inteligencia. Es la FIP. Es la UIF. Es determinados funcionarios de mucho rango y de poco rango de las Fuerzas Federales de Seguridad. Determinados personajes de Fuerzas Provinciales de Seguridad. Determinados personajes del Servicio Penitenciario. Por ejemplo, la Oficina Anticorrupción, fuerzas de tarea en el Banco Central y los apretados en la justicia. Todos estos tipos trabajaban para lo mismo, que en definitiva no era hacernos sentir mal a la oposición en aquel momento, hoy oficialismo, para discutirlo ideológicamente, sino para hacer negocios. Nos querían sacar del medio porque era el campo orégano para poder hacer los negocios, muchos de los cuales lograron hacer y muchos de los cuales se exhiben con una impunidad fenomenal. Cuando le quitan la inmunidad a Caputo, a Niki Caputo, le quitan la impunidad y se va 48 horas después en un vuelo privado. Insisto, Insisto, Aníbal. ¿No está siendo demasiado blando el gobierno? No, tengo que creerlo que no. El gobierno no puede entrar en esa discusión. El artículo 109 de la Constitución dice que el presidente no puede ejercer funciones judiciales ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes ni restablecer la penecidad. No lo puede hacer. Como no lo puede hacer, una discusión que se dio, que es el tema de por qué el decreto de necesidad de urgencia y inmediatamente los interventores sobre la empresa. Bueno, es un instituto muy viejo en la Argentina que tiene jurisprudencia pacífica el de específicamente ocuparse de la cosa, expropiar por parte del Estado para evitar que se hagan males mayores. Es mucho lo que se ha visto. Vos sos interventor de Yacimientos Carbonifer, Río Turco. ¿Qué hace un interventor inmediatamente apenas...? Bueno, Yacimientos Carbonifer es diferente a esta empresa. No, es distinto. Es distinto porque ya lleva muchos años que está en manos del Estado. Pero en este caso, lo que yo me imagino que ahora los compañeros que están al frente de la intervención es empezar a tomar medidas, muchas de las que Claudio Lozano explicó en este caso. El tema del fideicomiso con el patrimonio es una situación que mínimamente tiene que estar el Estado vigilándola porque es de donde va a poder cobrar una parte que le corresponde. ¿No es peligroso que los dueños que llevaron adelante un presunto vaciamiento, con bastantes elementos para considerar que fue así, sigan el proceso desde al lado de la empresa y reteniendo resortes descontrolados? Bueno, es cuestión de que los compañeros se pongan encima y trabajen fuertemente. Hoy llamé a tres o cuatro amigos que son del rubro. No sé si votan al peronismo, casi seguro diría que no, pero son gente a las que le tengo respeto y que las puedo consultar por el tema. Y me dijo uno, esto lo saben todos, no hay nadie que nos sepa que estamos en una situación de estas características, con su facturación, con ilícitos, con fraude a los productores, a los que no les pagan. Esta es una manera de que los productores puedan terminar cobrando, con, vuelvo a insistir, la subfacturación, la venta en negro, todos lo saben. Si todos lo saben y la justicia actúa, Nardelli tiene que ir preso. Me lo dijo un par de él, ¿eh? ¿Que Nardelli tiene que ir preso? Sí, claro, con todas las letras. Hablando de compañeros, hubo uno que se quiso colar en el medio y quedársela, ¿no? Bueno, son las cosas que suceden en estos casos. ¿Qué opinas de eso? Nada, hay que dejarlo que troten y se los ve, se los ve, Rengo, es muy fácil. Darse cuenta cuáles son las acciones que están llevando a la práctica. Me refiero a Manzano, para el que no lo haya visto. Sí, pero yo no lo personalicen una persona. Todos aquellos que han querido participar de esta cosa, me tienen sin cuidado, porque lo más preocupante es todo lo que se hizo ya, y lo que se actuó. Y lo que se actuó a cara descubierta, porque a partir de las PASO, donde se vio con claridad el impacto que iba a tener, yo lo veía hace dos años, el día 3 de febrero de este año, en este canal yo dije que debía intervenirse, estaba convencido de que tenía que ser, ¿no? Nos muestra que el camino elegido es el correcto, que el presidente lo que ha hecho con mucho cuidado, con mucho sigilo, para que no tuviera extrépito antes del momento en que se tomara la decisión, está pensado desde lo que le corresponde a los argentinos, defender el interés de los argentinos y el Banco de la Nación, en mano de este impresentable de González Fraga, que fundió una fábrica de dulce de leche en la Argentina. Hay que ser, para fundir una fábrica de dulce de leche en la Argentina, tenemos un dulce de leche riquísimo, no se puede entender qué es lo que sucede en estos casos, es un tipo que se arrogó derechos en algún momento de darle lecciones a la política de los argentinos, de quienes eran pobres y quienes no. Ellos, porque pertenecen a una clase distinta a la que pertenecemos vos y yo, tenían derecho de todo lo que se les ocurría, pero el laburante no tiene derecho a llegar a su casa y prender la tele, o por ahí agarrar el control y encender un split un día porque tiene calor o porque tuviera frío, lo que se les ocurriera. No lo puede hacer, no tiene que hacerlo porque es solamente privilegio para él. Les hicieron creer. Les hicieron creer, dice él, les hicieron creer. Él define quién es el pobre y quién es el que no tiene que ser pobre y él, por supuesto, no lo tiene que ser, con lo cual no los compares a los otros con él. ¿González Fraga también debe ir preso? Bueno, González Fraga tiene que dar muchas explicaciones. Si no va preso le pasa muy raspando porque él es el que terminó dando los dineros que dieron en el mes de noviembre habiendo perdido las elecciones. Que no sabe a dónde está yendo, que no sabe la condición de la empresa, si la empresa estaba calificada de una manera absolutamente injusta. ¿Y por qué la gente no debería creer qué puede pasar acá como pasó en YPF? Porque en la Argentina nunca van presos los poderosos, Berco. Nunca van presos los poderosos. Nunca van los Nardelli presos, a pesar de haber sido el responsable de esta fenomenal destrucción de una empresa argentina, colada de un montón de otras cosas. Lo que pasa es que sí. No, no, eso lo tengo clarísimo. Tiene una nota en la Nación donde dice Europa rescata a las empresas. Si las europeas hacen lo que dice en este caso la decisión del presidente Alberto Fernández, está bien, rescata a la empresa. Acá es una expropiación, pero está definida dentro del mismo marco por Hispanoamérica que lo que hace España con el artículo 33. Es exactamente lo mismo. Eso lo sé, que los poderosos no van presos nunca, que rige otra ley para ellos, está clarísimo. Ahora, bueno, eso un poco se rompió igual con el macrismo, ¿no? Si te pones a pensar, fue... Sí, viste que siempre te decían, esto tienen plata, no van a robar, mira. No, 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 lo que se rompió es que fueron presos gente con plata también. Sí, está bien, pero porque lo inventaron, digamos, no porque les correspondiera. A mí me interesaría que la justicia se ejerza y que la justicia lleve a las cosas al punto que tiene que llevarlas y en el marco de esa situación ponga presos a los que tuvieron que joder con este tema. A mí eso me parece también todo un símbolo de hasta qué punto se daba una disputa expropiatoria en el macrismo. O sea, que realmente querían quedarse con pedazos de la economía argentina. No, se quedaron con las empresas, se quedaron con casi todas las empresas energéticas. Bueno, lo energético pasó. Todos los que el MIDL y todos esos que forman parte de los mismos círculos están ligados a esa situación. Ahora, lo que decía es otra cosa yo. La gente, ¿por qué debería creer que no va a pasar como con YPF, que terminó a la postre uno de los accionistas, que encima ahora, que era en su momento amigo del gobierno tuyo, que después terminó apareciendo en la lista hace dos semanas de los que más dólares compraron durante el gobierno de Macri, y que terminó haciendo juicio. No, no, digo, ¿por qué la gente no debería creer que puede terminar esto también en un juicio y costarnos más guita de lo que nos costaría no hacer? Porque, a ver, en aquel momento la discusión que se dio era la que correspondía. No podía el Estado manejar, por supuesto que no es lo que después sucedió con el macrismo, pero en el marco de un gobierno como el de Cristina, como el de Néstor, si hubiese estado, no podía no tener un mercado de referencia que fuera la propia empresa del Estado. Esa fue la discusión, yo era senador de la nación y voté. Sí, pero eligieron otra cosa, eligieron argentinizar al principio. No, sí, pero la relación tenía que ver con otro tema, con la posibilidad cierta de tomar decisiones de fondo, que tenía que ver con explotación, con exploración, con el shale, con un montón de cosas que no se estaban decidiendo, o que las decidían otros, porque en definitiva Rasuel no iba a hacer eso que los argentinos necesitábamos, sino que se iba a transformar en una gran empresa que contenía todas las estaciones de servicio. No estaban buscando ni explorar ni explotar, estaban buscando otra cosa. Nosotros dimos esa discusión porque creíamos que el Estado tenía que hacerse cargo de esa responsabilidad, la de trabajar con el shale, en el caso de Vaca Muerta, en el caso de la nueva Vaca Muerta, que dice que existe en el noreste de la provincia de Santa Cruz, de las discusiones de la calidad del crudo, del barril, de tantas cosas que tienen que hacer con decisiones. Claro, después la toman estos tipos y todo lo buscan como su propio beneficio. Es muy simple. Entonces, cuando detienen a los dueños de este canal, mis amigos y mis clientes, dos cosas que me interesan marcarlas, en aquel momento Boombor, que es un broker británico, había ofrecido, está en el expediente de Ercolini, ofrecía 135 millones por la ganancia ante impuestos. Y 135 millones al final que se lo daban como un crédito. 100 millones por el stock y 115 millones por el puerto de San Lorenzo. 135 y 135, 270. Y 100 millones, 370. Y 115, 485. Y 22 por las estaciones de servicio, 507 millones. ¿En cuánto lo vendieron? En 42. Aníbal, quédate un saludo.